Eres la novia del río que guía hacia el mar, eres la voz de una banda dispuesta a cantar, la-la-la, la-la-la, el bronce del agua caliente y la libertad, la-la-la, la-la-la. Con sus copales y dudas del sol y del mar, con sus campanas al viento invitando a rezar, brillo y de luz y colores de luz soledad, la-la-la, la-la-la, el refugio de un pueblo de fe y de bondad, la-la-la, la-la-la, la tierra de tus palinditos que quieren labrar, perros carriles silbando de felicidad, el sueño de tus emigrantes poniendo al hogar, la-la-la, la-la-la, la tierra de cerros y valles del sol y del mar, la-la-la, la-la-la, tierra de dulces, desviles, garbanzo y del mar, tierra de arte y refugio del amor, tierra de arde y refugio del amor. El rocadillo excitando la felicidad, el sueño de luz que mi gracia poniendo al hogar, la, 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 la tierra de tierras y valles de sol y de paz, la, 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 tierra de dulces, desquiles, garbanzos y de paz. Acámbalo, tierra de arte y refugio del amor. Acámbalo, tierra de arte y refugio del amor. Tierra de arte y refugio del amor. Tierra de arte y refugio del amor.